Señora Presidenta, señores miembros del Consejo de Gobierno, señorías, pido primero a la señora Presidenta de la Comunidad de Madrid que designe un suplente para que dé respuesta a esta petición de comparecencia del consejero de Sanidad, que no se encuentra en la Cámara. Bien. Hemos traído este asunto, que aparentemente es un asunto menor. Son las instrucciones de la gestión del registro de pacientes en lista de espera quirúrgica del Servicio Madrileño de Salud, pero tiene mucha trascendencia. Esto se publicó el día 5 de septiembre como una orden de la Consejería de Sanidad. Perdón, señor Alvarez Cabo, le ruego silencio, señorías. Continúe, por favor. Gracias, señora Presidenta. Y en aquel momento pasó desapercibida porque el 5 de septiembre era la víspera del debate del Estado de la región y toda la atención política y mediática estaba puesta en el combate, si me permite la expresión, de los púgiles parlamentarios que íbamos a tener aquí. Señor consejero, le agradezco su presencia y entonces, con permiso de la presidenta, rebobino e inicio mi exposición de nuevo para que usted tenga información desde el primer momento de cuáles son los objetivos por los que Ciudadanos ha solicitado esta comparecencia. Decía que es un tema aparentemente menor, pero que tiene mucho impacto en las condiciones a las que reciben asistencia los ciudadanos en la Comunidad de Madrid por parte del Servicio Madrileño de Salud, que en su momento pasó desapercibida porque era la víspera del Estado de la región. Pero es un tema trascendente. Y aunque no se ha prestado suficientemente atención a este aspecto, desde Ciudadanos creemos necesario volverlo a tratar. Porque vamos a hablar de cosas muy concretas, pero hay unos principios inspiradores detrás, que son la equidad en la atención sanitaria, en el acceso a la asistencia sanitaria que prestan los poderes públicos, en la transparencia, en la buena gestión y también vamos a hablar de seguridad jurídica. Hay que hacer un brevísimo repaso de los antecedentes. La lista de espera quirúrgica en legislaturas anteriores, cuando Madrid ya era gobernado por el Partido Popular, era un elemento de propaganda. Se echó el resto. En los medios de comunicación había continuamente declaraciones de la presidenta, de los consejeros de Sanidad, exponiendo los logros magníficos en relación con la lista de espera. Basta echar la vista atrás a la emerateca desde 2004. Además, se echó de una manera torticera. Y Madrid pasó por la vergüenza, por el deshonor de ser excluido del cómputo general de listas de espera del Sistema Nacional de Salud, por no respetar la normativa que el propio Gobierno, en el año 2003, cuando gobernaba en España el Partido Popular, había dictado. Bien, eso se ha rectificado, y eso hay que reconocérselo al Gobierno actual. Pero se ha rectificado, entre otras cosas, por la presión de los grupos de la oposición. Cuando se promovía aquí, por parte de Podemos y con tono con el apoyo unánime de la Cámara, una proposición o de ley en relación con lista de espera, en cuyo redactado final contribuimos todos los grupos. Estamos, señores, ante una enmienda a la totalidad de la política de lista de espera. De declaraciones públicas pasamos a una publicación con el fin de que la opinión nos entere de una orden que realmente lo que hace es cambiar sustancialmente el objetivo. Ya los madrileños no van a esperar 30 días. Los madrileños van a esperar lista de espera quirúrgica hasta 360 días. Cuando había que apuntarse tantos usaban el altavoz, señor consejero. Ahora que es un tema donde no sale bien parada la Comunidad de Madrid, a pesar de que ha habido avances y lo reconocemos, utilizan la sordina. Se le da una difusión mucho menor. Y uno de los problemas que observamos en esa línea de no publicitar esto es que ayer por la noche, a las 10 de la noche, esta norma no estaba publicitada en el portal de salud. En la pestaña dedicada a informar a los ciudadanos sobre la situación de lista de espera y la normativa que les afecta tanto a ellos como a los centros que van a ser atendidos, esta orden que se publicó el 5 de septiembre, transcurrido un mes, no está publicada. Eso es uno de los primeros reparos que quiero hacerle. Hay, además, una serie de dudas razonables expresadas por los servicios de admisión. He hablado con profesionales de varios hospitales y ven dificultades en la aplicación práctica de este registro. Y espero, señor consejero, que no tenga la tentación de utilizar argumentos ad hominem, contra el hombre, como los que hemos tenido ocasión de escuchar en una respuesta suya a otro compañero parlamentario, que ha sido descalificado de esa manera. A mí no me voy a poder descalificar en ese sentido, porque trabajé durante seis años en un servicio de admisión. Espero, señor consejero, que a lo largo de su exposición despeje esas dudas razonables y que ponga de manifiesto que esos principios de equidad, de transparencia, de seguridad jurídica, no van a ser violentados por esta norma. Estaremos encantados de escucharle. Muchas gracias. Señor consejero, gracias por su explicación y le agradezco también que a lo largo de ella me haya hecho sonreír. Ha introducido elementos de humor cuando ha ofrecido darme una lección. Eso está bien, se lo agradezco. Vamos a comenzar porque nuestro objetivo no es plantear un juicio general a la política de lista de espera quirúrgica del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y hay cosas que se han hecho razonablemente. Bien, entre enero y agosto ha bajado la lista de espera. Sin duda, un 7%. Las personas que hemos trabajado en hospitales sabemos que eso no es fácil. Pero en esos logros, esa es la parte clara, en esos logros hay sombras. Hay sombras, entre otras razones, porque la información no se da a los grupos parlamentarios. Nos acaba de decir usted, y yo se lo agradezco mucho, se han hecho más de 4.200 intervenciones, 4.203, se ha apuntado el dato, en el periodo enero-agosto. Y créame que se lo agradezco de verdad, porque a principios de junio, el 7 de junio exactamente, se presentó en el registro una petición mía pidiendo la actividad realizada en turno del tarde en el periodo enero-mayo. Pues bien, desde el 7 de junio hasta el 6 de octubre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha tenido bien responder a este diputado. Han pasado cuatro meses y no he recibido esa información. ¿Esa es la manera que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid de relacionarse con los ciudadanos y con sus representantes? Hemos tenido que pedir un amparo. Esa información, señor consejero, la tenía usted el 5 de mayo. El periodo de enero-abril se cierran por parte de los hospitales o el 10 de mayo. Y que no sean capaces en cuatro meses de darnos esa información a los grupos parlamentarios y que tengamos que recurrir al amparo, dice muy poco de su voluntad de transparencia más allá de declaraciones. Y eso es lo primero que hay que destacar. Luego he destacado que se ha tardado tiempo en publicar la norma. En torno a finales de agosto, como diez días antes de la publicación, presenté una pregunta en el registro para que informara usted, la Comisión de Sanidad, de cuándo se iba a publicar esta norma. Quizás ha sido el detonante y algo que estaba en un cajón ha salido. Bienvenido sea, porque la norma era absolutamente necesaria. Pero ya ha sido otra vez donde cabe la sospecha de que están actuando a remolque de las iniciativas de la oposición. Y voy a centrarme en la ley. Perdón, en la orden. La orden no está acompañada de una información fehaciente a los ciudadanos. Y me explico. Voy a poner un botón de muestra. En la información que puede acceder cualquier madrileño, yo accedí ayer por la noche, se le dice que cuando a petición propia la intervención se retrase más de seis meses, quedará excluido de lista de espera. Técnicamente se le da de baja. Eso es lo que dice la página web. La orden publicada el día 5 de septiembre dice tres meses. Estamos dando información contradictoria. Si mal está informar, peor es dar información falsa a los ciudadanos. Por favor, revisen el contenido de la página web. La transparencia es algo cualitativo, pero también cuantitativo. La información tiene que ser precisa y actualizada. Y en este aspecto tan trascendente no lo está, señor consejero. Por tanto, se genera inseguridad jurídica. Ya hace referencia a la actividad de tarde que usted nos ha contado aquí en las memorias de los hospitales y de la repasé. Ayer hizo un muestreo. No hay ninguna referencia a la actividad de tarde realizada. Ya ha contado que no se nos ha facilitado al Grupo Parlamentario de Ciudadanos la información solicitada en el periodo de enero-mayo. Hay muchas cosas que mejorar. Le agradezco la mención expresa que ha hecho a los extranjeros inmigrantes en situación irregular. Para nosotros era una preocupación que quedaran excluidos de esta prestación. Ha dicho que no lo pueden reflejar porque no tienen acceso a la tarjeta sanitaria, de acuerdo con la normativa estatal. Ya han buscado un compromiso de atenderlos sin mencionarlos expresamente la norma. Pero igual que se dictó el año pasado una instrucción, y usted la ha mencionado, para dar acceso a la prestación farmacéutica, ¿por qué el director general de coordinación de asistencia sanitaria no dicta una instrucción para que los servicios de admisión, que son quienes ejecutan la política de gestión de pacientes, lo conozcan? Señor consejero, ayer estuve hablando con coordinadores de admisión, que conozco, y no tienen claro qué tienen que hacer con los pacientes que en farmacia tienen el código a dar. O sea, no le estoy contando lo que dicen los medios de comunicación. Le estoy contando la incertidumbre que tienen los profesionales cuyo trabajo es gestionar la lista de espera quirúrgica. Aclaren esto, por favor, aunque sea por la vía de una norma dictada por el director general de coordinación de la asistencia sanitaria. Hay un aspecto de aquella proposición o de ley que modificó todo el cambio en la política de lista de espera quirúrgica del Gobierno de la Comunidad de Madrid que no se ha respetado, que es la no discriminación de los pacientes en rechazo por derivación. Lo firmaron ustedes, lo votaron, perdón, lo votaron, lo firmaron porque fue una enmienda transaccional y lo votaron. Sin embargo, se dice en la norma que aquellos pacientes que rechacen derivación en centros públicos y no se menciona los concertados, ya sabemos que la derivación a concertados se ha reducido drásticamente y se lo elogiamos. Nosotros compartimos eso y nos gusta escuchar que está tendiendo a cero, por supuesto, era uno de nuestros objetivos en el acuerdo de investidura. Pues bien, pero sigue existiendo una discriminación. Si se fija un objetivo de 180 días, como ha dicho usted con carácter general, fíjese ese mismo objetivo para los pacientes de rechazo de derivación y ahora mismo dice 360. Están sometidos a esperas hasta el doble, señor consejero. Otro aspecto reprobable desde nuestro punto de vista, la falta de ambición en el objetivo. Se dice en una orden ahí que pasa disimulada que el objetivo institucional a dos años vista, es decir, en septiembre del 2018, va a ser 240 días. Ningún paciente en la Comunidad de Madrid va a esperar más de 240 días. Nos parece poco. Nos parece poco. Hay recursos públicos suficientes, hay que aumentar la actividad de tarde, no mediante contratos, solo. Nosotros hemos defendido siempre un modelo mixto, incorporación de nuevos profesionales y si hay profesionales dispuestos a prolongar su jornada haciendo tardes o si hay profesionales que, como consecuencia de la aplicación de las 37 horas y media, en lugar de descontársele 200 euros al mes, se les puede pedir que hagan actividad de tarde, con ese conjunto de iniciativas se puede aumentar la cirugía por la tarde. 4.200 intervenciones en el periodo de enero-agosto que usted ha mencionado es una gota de agua en el océano. Representa una fracción mínima de la cirugía que se hace en Madrid se hace en jornada de tarde todavía. Ha mencionado demoras máximas para determinadas patologías, pero es que ustedes no han avanzado nada, señor consejero. A las que ha hecho referencia ya estaban previstas en la normativa estatal. Lo que le pedimos en aquella proposición o de ley que concretaran más, que de acuerdo con los profesionales, en más patologías, en las patologías más prevalentes, fijaran tiempos de espera desiguales. No le estamos pidiendo café para todos, en absoluto, sino dar una respuesta clínica en función de la necesidad del paciente. Y siguen apareciendo las mismas patologías, la prótesis de cadera, la prótesis de rodilla y la catarata. Hombre, un pequeño esfuerzo podían haber hecho y haber incorporado alguna otra patología en este tiempo. Otra cuestión que nos parece incongruente y sobre la que usted no ha hecho referencia. Se establecen tres grados de prioridad clínica. Primero, situación clínica determinada por el especialista. No podemos estar más de acuerdo, pero con el motivo segundo no estamos de acuerdo en absoluto. Se dice, tendrá prioridad la lista de espera estructural sobre el rechazo. No dijimos, no dijeron, porque ustedes lo asumieron, que el rechazo iba a recibir el mismo trato que la lista de espera estructural. El punto dos de prioridad no debería asistir directamente. Y el punto tres, pues sí, absolutamente razonable, y volvemos a expresar nuestro acuerdo, a igualdad de prioridad clínica, al más antiguo lista de espera. Pero no por haber rechazado un centro, señor consejero. Hay algunos aspectos inquietantes, que son los motivos de salida baja en el registro. Inquietantes para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, inquietantes para las personas que los servicios de admisión trabajan gestionando esto. Antiguamente, a petición del paciente, como he dicho, que antes eran seis meses y se va retrasando a petición del paciente. Hay personas que, por sus circunstancias laborales, no se pueden operar, y estamos hablando de cirugía electiva en urgente, y piden aplazamientos. Antes, esos aplazamientos se le consentían al paciente hasta seis meses. Ahora pasan a ser tres. Eso nos parece preocupante. Estamos metiendo presión a muchas personas. El rechazo, que se hace una mención expresa, el rechazo a la derivación a centros públicos de apoyo, son de gestión directa o también incluye aquellos centros concertados. Le ruego, por favor, que su turno de respuesta lo aclare. Y el criterio de la falta de localización de un paciente deberían concretarlo un poquito más. Va a haber constancia fehaciente de que se ha hecho por parte de los servicios de admisión todo lo posible para localizarlos a los pacientes antes de borrar la lista de espera. Háganlo, por favor. Y un cajón desastre como el motivo 17, que dice que saldrán de lista de espera pacientes por otros motivos, nos parece innecesario y peligroso. Termino, señor presidente, con un resumen que va en línea de las recomendaciones de no hacer, que ahora están tan en boga, en el ámbito sanitario. Le voy a recomendar una serie de cuestiones, si me lo permite, que no deben hacer en gestión de la lista de espera. No olviden difundir bien la información. No discriminen por lista de espera el rechazo igual que el estructural. No olviden en avanzar en objetivos por patologías más precisos. No sobrecarguen a los profesionales con tareas burocráticas. Mejoren los sistemas de información y la historia clínica electrónica que aún no está en todos los centros públicos. Y, por favor, pongan toda la información al alcance de los ciudadanos y no la escondan. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora García Gómez.